Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Perfect Pronunciation. La palabra de la cual os voy a hablar hoy es una que muchas veces mal pronunciada significa otra. Así que os voy a hablar de dos palabras. Vamos a ver, una cosa es decir shopping, shh, como para hacer callar, shopping, shopping, y la otra cosa es decir chopping, chopping o chopping, mejor dicho, ah, ah, chopping, chopping. Pero bueno, vamos por partes. Shopping, como para hacer callar, es comprar, es ir de compras. Y chopping, chopping, es de verbo chop, como cha-cha-cha, chop, y significa cortar en trozos. Así que como veis, no tiene nada que ver. Así que creo que en la mayoría de los casos queréis decir shopping, ah, ah, shh, 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 como para hacer callar, combinada con o más abierta, ah, 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 shopping. Así que tenemos shopping, shop, shopping, comprar, y después chop, cha-cha-cha, pero con la o abierta, chop y chopping. Pero cuidado con lo que queréis decir. No os preocupéis. Cada semana más y mejor, aquí, en el blog de Amanda.com.